El triunfo de Kamala Harris sobre Donald Trump es de la mayor importancia para el mundo, para México y para Estados Unidos. No es un tema menor, una opción progresista frente a otra de corte autoritario con implicaciones muy preocupantes para la democracia en Estados Unidos y la del mundo. Entre otros, hay dos temas de la mayor relevancia para México. Tiene que ver con la visión punitiva respecto al tráfico ilegal de drogas impuesta desde los tiempos de Richard Nixon y la manera de lidiar con la seguridad fronteriza, especialmente en el tema migratorio. Las dos posturas son notoriamente diferentes. La vicepresidenta y virtual candidata Kamala Harris ha sido la de una luchadora por la legalización de la marihuana. Su postura no es la permisividad o la libertad del consumidor. Es de realismo puro y tiene que ver con la tesis de que hay que regular lo que no puedes prohibir. La prohibición no ha logrado reducir el consumo. Y las muertes y la violencia asociadas por el abuso, además de la dimensión criminal que está a la vista de todos y quienes llevan la peor parte, son los países productores o que se sirven de tránsito, especialmente México, por la vecindad y la porosidad de la frontera. Es preciso una postura más responsable ante el tráfico ilegal de drogas. Debe ser una decisión global que elimine o mitigue los riesgos de por medio. El doctor Juan Ramón de la Fuente, como experto en la materia, es parte de una iniciativa al respecto y su conocimiento de la ONU le permitiría a México, en su condición de canciller, participar activamente en un cambio al paradigma vigente, especialmente si quien fuera presidenta de Estados Unidos estuviera en la misma línea. En cuanto al tema migratorio, también es necesario abandonar la postura claramente punitiva, la que se ha impuesto en la sociedad norteamericana y que mejor que nadie representa a Donald Trump y otras figuras republicanas, como el gobernador Abbott de Texas. En torno a la migración ilegal hay una tragedia de por medio y es preciso asumir una postura humanitaria que atienda a los menores y a las personas en condiciones de vulnerabilidad que acompañan al migrante. El migrante, debe quedar claro, no es un criminal y menos quien muda de residencia por la violencia o la pobreza en sus lugares de origen. La economía norteamericana requiere de la fuerza laboral de los migrantes, eso lo saben todos. Mucho se puede hacer para corregir y mejorar, pero para ello es necesario abrazar la causa humanitaria. Sin duda, Kamala Harris está en mejores condiciones para ello que el buleador Donald Trump.